Cada temporada que el Tony Caluga comenzaba su recorrido por Chile, la primera ciudad en detenerse a ir a San Antonio, aquí el puerto le acogía con gran afecto y especial cariño, aquí sembró gentileza y cosechó amistades. Abraham Lillo Machuca, el Tony Caluga, vio como su sueño del circo y los 20 payasos en escena se fue apagando poco a poco. Los problemas económicos y su enfermedad terminaron con el sueño de toda una vida. Por eso, 20 años después de cerrada la gran carpa del circo, su hijo Caluga Junior, los nietos, bisnietos y tataranietos de Abraham Lillo, abren nuevamente la carpa, encienden las luces y al son de los malabaristas y payasos, nuevamente la magia del payaso más querido de Chile cobra vigencia. El asunto de mi padre, cuando él al morir, nosotros como familia le prometimos, antes que él falleciera, papito, tu circo no se va contigo, tu circo va a quedar aquí, y si Dios nos da la fuerza para retomar tu circo lo vamos a hacer. Y después de tanto tiempo lo logramos, y aquí estamos, entonces una promesa que le hicimos a mi padre. 20 días para quedarse en un San Antonio que a la familia le trae los mejores recuerdos. Aquí se iniciaba cada temporada, aquí partía el largo viaje por Chile, por eso hoy en su debut, más que una cábala, es seguir el deseo de don Abraham, el Tony Caluga. Mi padre cuando retomaba las grandes temporadas que él hacía, las grandes giras, él decía no, San Antonio primero, San Antonio, nos vamos al puerto, ahora nos vamos al puerto, viajamos al puerto. Y aquí él venía, se venía como una semana antes, estaba con sus amistades de las radios, del diario, la municipalidad y todo, preparaba todo, y San Antonio era el punto de partida para la gira del circo el Tony Caluga. La permanencia del circo por estos días trae consigo una serie de actividades, tiene todo el respaldo del municipio, por lo que las horas que no hay función, habrá talleres para los niños de San Antonio, para que conozcan de cerca la magia del circo. Cuando quieran ir al circo, en los días que no esté funcionando, en la mañana, en la tarde, vaya, acérquense con sus niños, que nosotros les vamos a hacer estos talleres para los chicos, para que ellos vean y aprendan cómo se realiza un acto de payaso, cómo se pintan los payasos, cómo se realizan las funciones, y nosotros vamos a estar atentos a atenderles a todos y cada uno de ustedes. Una nueva etapa de una familia que por años, por décadas, se ha dedicado al humor sencillo, el mismo que hace reír a los más pequeñitos y a los no tanto. Es que este humor blanco no compite con la picardía y la sexualidad que acaparan el rating, pero que sin duda, a la hora de reunir a la familia, no existe medición que sea capaz de detener las risas. Y a las familias de San Antonio, la invitación cordial, vayan a vernos, estamos en el estadio de San Antonio, debutamos este viernes a las 21.45, un cuarto para las 10. Le hacemos la cordial invitación a todas las familias, vayan a este circo que conserva las tradiciones del circo chileno. La magia del Tony Caluga ya está en San Antonio, este viernes es el debut a las 21 horas en el estadio municipal de San Antonio. Señores, pasen a ver el circo.